La proyección es un mes de agosto muy lluvioso, junto con septiembre y octubre. Este panorama provoca que las instituciones se unan para atender cualquier emergencia que se presente. A nivel de instituciones nos preparamos en todos los diferentes aspectos, desde la parte de la logística inicial, los primeros impactos o las primeras respuestas que se deben de realizar y en esto recalco que hay un compromiso bastante grande por parte de las diferentes instituciones, grupos y demás. Y aquí hablamos de una manera integral, porque aquí también se nos suman asociaciones de desarrollo, grupos organizados, siempre esperando cualquier tipo de situación que se pueda presentar. La respuesta para situaciones que se presenten en carreteras están dentro de la planificación. Incluso el otro día hablaba bastante con la oficial de enlace de la comisión, de que hay algunos otros aspectos que también no solamente van de la mano con lo que son las diferentes lluvias, y además que se espera que esté fuerte, ya hemos tenido algunas lluvias interesantes, ya hemos tenido como unas dos declaratorias verdes, entonces pues sí trabajamos constantemente en ese sentido, teniendo todo lo necesario con el tema, por ejemplo, de rutas, pues nosotros como municipalidad tenemos nuestras brigadas municipales para rutas cantonales, se han tenido conversaciones también con MOB, con AVI y demás, para saber que ellos tengan equipos en caso de requerirse y ser necesarios. En lo que llevamos de 2024, el Cantón Generaleño ya presentó lluvias importantes, pero sin consecuencias graves. Porque una cosa es que suceda y otra cosa es que tengamos con qué hacerle frente, entonces pues en este caso sí se ha pensado bastante bien en ese sentido, y así las diferentes situaciones o actividades que se puedan presentar, hay un trabajo bastante grande que hay que realizar ahorita, y lo mencionaba el otro día, y es con respecto a la información que tenemos que tener, vamos a ver, hay algunos otros eventos que se pretenden o podrían llegar a suceder en el Cantón, y estamos hablando de que en los últimos días han habido muchos sismos, y así sucesivamente, entonces hay una serie de situaciones en las que estamos trabajando, y eso es importantísimo que la población en general sepa que se trabaja arduamente y constantemente siempre pensando en la seguridad de todos. La proyección es que todavía queda una temporada de lluvias intensa por delante.